La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Secretaria de Salud de Valledupar, Lina María de Armas Daza, velar por una ejecución eficiente y diligente del Plan Nacional de Vacunación PNV para la comunidad en general y para el personal adscrito a las entidades prestadoras de servicios de salud en el sector público y privado. La Procuraduría, en vigilancia y seguimiento de la ejecución del Plan Nacional de Vacunación en el país, participó en la Mesa Técnica de Vacunación del municipio, con acompañamiento del Ministerio de Salud, en la que se evidenció el rezago y almacenamiento de vacunas pendientes por aplicar a la población, a pesar de que existen ciudadanos en lista de espera para la aplicación del biológico. De esta manera, se requirió a la funcionaria coordinar y supervisar el aumento de equipos de vacunación para la jurisdicción municipal, puesto que en la actualidad solo se cuenta con seis equipos para el debido proceso de suministro de las vacunas y así cubrir correctamente la apertura de la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación, en la que se cubre un número considerable de ciudadanos. El Ministerio Público instó a la Secretaría de Salud facilitar de manera urgente la siguiente información. Puntos de vacunación habilitados en el municipio. Su ubicación en los responsables de los mismos y equipos de vacunadores contratados y disponibles. También el ente de control pidió a la Secretaría de Salud proyecciones para la ampliación de los equipos de vacunación en Valle Dupar y un plan de contingencia para evitar aglomeraciones en los diferentes puntos de suministro de vacunas. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valle Dupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.